La unidad de manejo ambiental ubicada en el municipio de Altamira está en un 90% de terminación, por lo que será un tema para los próximos alcaldes que lleguen a gobernar los tres municipios de la zona sur de Tamaulipas. Y es que en pasadas administraciones y en las actuales, nadie se quiso hacer cargo, aportando recursos para el mantenimiento de la misma. Así lo señaló el regidor presidente del Partido Verde Ecologista de México en Ciudad Madero, José Luis Hinojo Zabanda. Así es, como bien dices, es necesario. Yo creo que no tendríamos que haber llegado a estas instancias de situaciones de riesgo con la ciudadanía. La UMA está prácticamente al 90%, solo es necesaria la inversión de interés de los municipios en ponerse de acuerdo alrededor de 50, 60 mil pesos la inversión que necesita mensual para la operación. El tema de infraestructura está, como te comento, al 90%. Yo creo que ya no es necesario tener situaciones de riesgo como la que acabas de comentar que sucedió en Tampico. Y es momento de olvidarnos de los temas de presupuestales mínimos, que en este caso creo que es un tema de presupuesto mínimo. Y sí, darle el amor a ese presupuesto mínimo, porque es más el beneficio que se obtendría. Puntualizó que el nacimiento de la UMA surge a partir de que la población de cocodrilos ha crecido desproporcionadamente, al grado que en temporada de lluvia se presentan salidas de saurios en sectores densamente poblados, al existir varias lagunas en los tres municipios. Pues obviamente que siempre es necesario el recurso. No puedo criticar las administraciones sin tener a sabiendas todos los elementos. Yo creo que podemos tener esa administración en ocuparnos de lo mínimo, tratar de ser un poco más austeros en ciertas situaciones, y tratar de comprometernos un poco más y los municipios con Yubar para tener ese presupuesto que es necesario ya integrar la UMA. Incluso habría que verla si hay algún deterioro también por la falta de uso que hay. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.